Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ciencias. En esta guía vamos a trabajar en relación al agua pero a nivel país. Así como nosotros ocupamos agua en nuestros hogares, el país también requiere de este elemento para la actividad económica, con las cuales se sacan recursos naturales y se transforman estos recursos en productos. Por lo tanto vamos a estudiar en qué ocupamos en Chile las distintas fuentes de agua, salada y dulce. Vamos a revisar. Al poseer Chile un territorio tan extenso, presenta un largo borde costero y distintos tipos de clima que influyen en las actividades económicas que desarrollamos. El agua tanto dulce como salada es un recurso muy utilizado por nosotros, ya que es indispensable para muchas actividades económicas en nuestro país, como son la pesca en las costas del océano pacífico o la minería de cobre en el norte del país, la agricultura en la zona centro-sur con cultivos como uva, palta y frutas, además de la actividad hidroeléctrica en los principales ríos. Al analizar el consumo de agua dulce por parte de estas actividades, vemos que la inmensa mayoría es utilizada para el riego de cultivos en la agricultura, seguido por otras actividades como el consumo de agua potable, la industria, la generación de electricidad, minería, canadería o actividad pecuaria, entre otras. La actividad 1 consiste en responder preguntas de alternativa según lo leído en el texto. Pregunta 1. Según el texto, ¿qué característica posee la costa en Chile? La alternativa correcta es la letra C, posee más de 6.000 kilómetros de largo. Pregunta 2. ¿Sobre qué actividad económica se habla en el texto? La respuesta correcta es la letra D, la pesca. Pregunta 3. ¿A cuál de las siguientes actividades se dedica el agua y cultura? La alternativa correcta es la letra C, el cultivo de peces. Pregunta 4. La costa chilena posee un largo de 6.435 kilómetros. Según tus conocimientos, ¿qué océano se ubica en esta zona? La respuesta es la alternativa A, océano pacífico. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes especies es de las más extraídas? La respuesta correcta es la letra B, la anchoveta. Aquí se muestra alguna de las respuestas en el texto. En la actividad 2 se pide representar con dibujos las actividades que más agua consumen en Chile según la hipografía. Así tenemos la agricultura, la industria y la minería. Lamentablemente el tema del agua se ha convertido en un problema en Chile debido a la sequía, al aumento de la población y al poco cuidado que hemos tenido con este recurso, causando un perjuicio en el acceso al agua en distintas comunidades a lo largo del país. Es por eso que tenemos que tomar conciencia de la importancia de cuidar este recurso. Nos vemos, que estén bien.